El rol de Panamá a lo largo de nuestra historia, con ese rol anfitrónico que vimos recientemente el año pasado con la Cumbre de las Américas. El rol de Panamá en la Cumbre de las Américas no fue algo aislado, es parte de una historia de nuestro país que hemos jugado en distintos momentos y que convoca a distintos países. Y como parte de este proyecto, de este museo, habrá una sala conmemorativa de la Cumbre de las Américas, donde panameños y extranjeros podrán visitar esa sala conmemorativa y podrán ver físicamente objetos específicos que fueron parte de la Cumbre. Documentos, fotografías, imágenes, todo lo que el museo, desde su propuesta museográfica, defina que son objetos que ayudan a contar esa historia, esa historia de ese papel que llegó Panamá en la Cumbre de las Américas.